Se enojó Santiago Cafiero Lo que dice es fuerte La Argentina no es ese país de mierda que nos quieren retratar Argentina no es ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar ¿Perdón? Pero claro, viejo, tiene razón, tenemos todo lo clima, todos los biomas A mí sí tenemos Lo vi al arquero que se murió Mirá que te como hermano Que se movió y el segundo va a ser un poco más Mirá, me pongo a ver y somos ejemplos en todas partes del mundo nosotros Chófer de colectivos a las piñas en plena calle Mañana todos con COVID El polémico video de Sergio Uribarri en una fiesta en Israel Sergio, ayúdame ¿Qué es Sergio? Ayúdame Sergio El embajador argentino de Israel estuvo en una fiesta en Tel Aviv Mañana todos con COVID Dijo mientras bailaba y se reía entre amigos en el festejo ¿Por qué hace un bailecito tipo el Papu Dance? Mirá como ve la cabeza Manifestación en París Ahí está, los argentinos presentan Argentinos pidieron la liberación de Milagrosal en la Torre Eiffel ¿Comprende español? Ya que parece el final de Esperando la Carrosa Ay Dios, igualité, liberté Qué bolude Los argentinos están afuera, ¿no? Hay que traerlos, hay que traer los mejores Hay que traer los mejores de vuelta Por ejemplo, Ginés González García volvió al país y fue un crepador pasajeros Va, ya dije que volvieron Mirá, en primera La pasó bien Ginés, ¿eh? Hay que ir de vacaciones a Venezuela, amigo, le grita uno No a España Bueno, me dijeron que volvían mejores Y volvieron mejores y pasaron por el free shop, por lo que veo Hay otros que quieren empujar al país adelante ¿Cómo el elegirán hermano que será candidato a concejal y la matanza? ¡Bray en la encelota! ¿Bray en la encelota? Pará Acá lo tengo Él vino por algo, gran hermano Y ahora va por algo a la política Me imagino haciéndole la espontánea a Sergio Massa Massa está nominado ¡Massa! ¡Dale Massa! ¡Sos terrible, eh! Hay otros políticos que ya están trabajando Todo eso tiene muchísima resistencia Hay lobby Por ejemplo, esta diputada Que le quitaron el carnet de conducir mientras manejaba En este país los diputados o no van a laburar nunca O te pasan 10 semáforos en rojo para que salga la ley Para manifestar el voto en contra De los proyectos 125 Está manejando Se nota el volante, cinturón de seguridad Bueno, por lo menos se puso el cinturón de seguridad Muy bien, muy bien Gracias Alberto por envenenarme La remera viral de una jubilada recibió la segunda dosis de las vacunas Funding en Neuquén Gracias Alberto por envenenarme Gracias a Cristina por inyectarme el chip de la vida Vos sabés que sí Che, pero en cuarentena ¿No aprendió a hacer masa madre? Tienes que hacer presión, ¿ya? Salió mal el pancito Y hacer flexiones de brazos en el balcón La mía aprendió a estampar remera esta señora por lo que veo Dos hombres protagonizaron una insólita pelea a las piñas y terminaron dentro de un arbusto en olivos No, pimba No, no, no entiendo como alguien puede disfrutar con esto la verdad No, no entiendo como alguien puede ponerse a ver esto como si fuera entretenimiento ¿No te gusta el chiste? Sí Ah, porque te quedaste serio y dije, ¿qué pasó? Uy, Whatsapp Fijate esto Tené cuidado El estafador de la virulana Entra a un local Dice que la comida que le vendieron al local tenía virulana Entonces exige que le devuelvan la plata Y se lleva algo más de regalo Pero es un viejito La otra se hacía remeras y te salió a estafar ¿Estará estafando para que le haga... Para juntar plata para la remera que diga gracias Alberto? Santi Maratea sigue con lo suyo Llegó a 35 millones de pesos destinados a una fundación que protege a las infancias trans O sea... Santi Maratea es el nuevo ministro de economía y no nos enteramos Vendió 4 mil pesos en monedas para fundición y le pagaron el doble Este tiene que ser el ministro de economía No, Santi Maratea Correte, Santi Maratea Quítate tú Ay, Dios mío Argentina No lo entenderías Ginés ¿Qué haces? Genio, capo, VIP Escucha, ¿trajiste lo mío al iPhone X? No ¿Quién habló mal de vos? Ah, bueno, relate con Verbisky No, 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 no